¡Brimero asalto! Bueno, arrancamos con el primer combate profesional de la velada. Esquina azul tenemos desde Portugal, afincada aquí en El Bierzo, a Inés Daniela. Nos contaba que cuenta con 17 peleas dentro del campo Amater y hoy es su debut profesional. En la esquina roja tenemos a Sandra Ramírez del Team Jesús Cabello de Sevilla, secundada por Jesús Cabello en la esquina. La cual cuenta con 8 peleas, hoy también es su debut profesional y actual campeona de Andalucía Amater. Bueno, pues aquí está ya Inés. Hoy se le veía muy nerviosa. Estaba, yo creo que su madre, que le estaba peinando, le estaba arreglando, le estaba preparando. Se le ve un poquito nerviosa, un poco de total. Entonces, bueno, yo creo que en el momento que se sube Sardegna ya se quitan todos los nervios. Además, han empezado las dos fúgiles con mucha dureza. Está claro que todo esto va a empezar a tranquilizarse, a amainarse en el transcurso de este primer asalto. Pero, vamos, que comienzan las dos con las ideas muy claras. Para ser este debut profesional, ahí las dos chicas empiezan en este primer combate profesional a darnos lo que nos gusta ver en MFC, que es juego limpio y espectáculo. Utilizando Inés varias técnicas, tenemos que decir que, bueno, no tiene nada que ver, pero siendo la compañera de Leandro, algo se le habrá quedado a Leandro Mazapán. Sí, luego lo veremos. Entrenando con él muchos días, a los que yo a veces me impacta ver cómo no hay perdón por parte de su compañero. O sea, se entrena como cualquier otro compañero del gimnasio, en este caso con Lili. Está claro, las cosas de casa no las dejan en casa cuando llegan a entrenarse, las trampa al gimnasio. Sí, sí, una buena manera, eso a lo mejor es algo para utilizar, para que no haya discusiones y podamos estar tranquilitos en casa sin ningún tipo de problema. Combate, recordamos, de cada uno profesional a la distancia de tres asaltos de tres minutos dentro de la categoría de 54 kilos. Un buen equipo trae siempre Tim Cabello. Tiene un equipo muy sólido, un equipo que ha salido mucho porque también tiene un buen impacto internacional y tiene buenos púgiles. Aquí lo vemos también, una chica que marca muy bien la distancia, una chica larga y que le está un poco... Gracias Cris por recordarnos y recordar a la gente que está en casa el nivel, el nivel que tenemos en estos eventos y el nivel que tenemos en el EFD. Segundo asalto. Quiero que empiece un poco como empezó el primero, con garra. Mucho intercambio por parte de las dos. Ahora no se enteran de nada, mañana cuando se despierten para mañana ya se acordarán de todos los golpes que van intercambiando. Sí, verdad, esto es lo que dicen muchas veces, la gente que pelea, estos golpes de tibia, esos golpes de rodillas, esos golpes de pecho, esos golpes en el mentón, no duelen, pero el día siguiente pues cuando pasa factura. Pero bueno, entiendo que como todo, como todo, es el deporte que amas, es el deporte que practicas todos los días y estás acostumbrado y tienes tu cuerpo también ya preparado para absorber y para equiparar. Buenas combinaciones de Inés, parece que la ha visto, hay un flaco hueco a Sandra. Sí, está sacando algo de ventaja quizás con ese trabajo de manos. Sandra está trabajando bien con esas rodillas, esas piernas, ahí la vemos. Y Inés está igual sacando un poquito de ventaja con las manos. Cuidado con ese puño en giro, porque parece que es la alternativa que está buscando ahora mismo, parece que se ha quedado un poco sin ideas. Veremos a ver si tira el golpe de la casa de Leandro también, la boleada, esa famosa boleada de derecha. Que seguramente la veamos luego. Sí, bueno, evidentemente, luego cuando vemos a Leandro, esas dos rodillas que yo creo que se la colaba al... Vemos a ver cómo saca trabajo, cómo conviene a Inés. Eso es, Inés muy bien, lo está haciendo muy bien. La verdad que está sacando mucho trabajo. Hay veces que... Eh, mira, ahora le ha dado, le ha dado, digamos, ese golpe que estaba buscando Sandra. Buena pelea, buena pelea de Inés. Buena pelea en general de las dos púgiles. Quizá que en este segundo asalto está encajando más Sandra. Pero bueno, que vemos que... La impresión que me da igual a Sandra se le hace un poco largo el combate. Se le ve un poquito menos de chispa. Igual un poquito cansada o... Bueno, ahora lo vemos el... Está sacando un poquito menos de trabajo. Sí, no, en este segundo asalto se lo está llevando de calle Inés. Está claro. Se lo está llevando de calle. Y como no encuentre un revulsivo o una estrategia para resolver esa encerrón de la que le está sometiendo, pues... Pues lo lleva mal. Lo lleva mal y se está yendo a la pelea. Bueno, ahora... Inés no tiene pinta de estarse cansando. No, no, no. Inés está animada. Yo creo, está viendo la superioridad. La superioridad, la superioridad que tiene. Y Sandra, pues bueno, entiendo que... Un as debajo de la manga para resolver este... Este combate en el que no... No sé qué le habrá contado en la esquina, pero bueno, yo creo que habrán sido claros. En que tiene que poner... Meter una marcha más y resolver un poco utilizando esa envergadura, esa distancia que tiene. Que lo está haciendo con... Que no sé si hay que... Pero no lo está haciendo con las manos. Aunque lo hizo en el primer salto. Continúa, continúa como... Como estábamos en el primer asalto. Y como estábamos en el segundo. Así que... Bien. Bien por Inés. Mucho trabajo. Mucho trabajo de Inés. Sacando combinaciones todo el rato. No está tirando... No se está dejando guiar solo por golpes aislados. Yo creo... Yo estoy pensando que... En algún momento de este combate le ha tocado algo a Sandra. Porque la veo muy fuera del combate. En realidad, Inés está combinado como si fuera un combat amateur. Porque si te paras a sumar todos los golpes que... Ha tirado... Cuidado porque parece que... Que ahora le ha entrado ahí un golpe en la zona hepática. No sé si será un golpe en ese puño en giro. Que le habrá dado con el codo. Pero... Bueno, las chicas... Las chicas no tienen... No tienen huevos. O sea, no lo pueden pegar en... No. El problema que tiene es que le han movido las coquillas. Vale. Bueno, eso. Porque también llevan coquillas. Aunque no tengan huevos. Vale. Pues ya está. Pues esa protección... Parece que también... Que también le ha tocado... Le ha tocado ahí y... Y no, bueno. Le toca ahí y le toca en todas partes del cuerpo. Pues Sandra se está llevando... Se está llevando gran parte de los golpes que se están... Que se están lanzando en este combate. Ahora está a gusto. Está... Está... Está creativa. Y esto es lo que ocurre ya cuando te has hecho con el centro del ring. Bueno, con el centro en esta casa ya sería con el ring completo. Buen trabajo de... De Inés. Que seguramente le dará confianza para lo que le viene. Porque está claro que es... Es una de las púgiles que se pasa el día entero. Entrenando para... Para este tipo de resultados, ¿no? Al final el trabajo se tiene que ver reflejado de alguna manera. Yo me acuerdo cuando... Cuando veníamos al gimnasio a traer aquí a Aymar y... Y te veíamos a ti... Entrenando como un animal, pues eso. Luego sabía ese resultado también. En los eventos. Al final... Como dice, nadie te regala nada. Y al final... Esto no tiene ningún secreto. Entonces trabajo y trabajo y entrenamientos y trabajo y... Y privarte de otras cosas y... Bueno, yo creo que... Yo creo que... Que los jueces lo tienen claro. Faltan 20 segundos. 20 segundos que le libren... Que le libren a... A Sandra de... De no... De no pisar la lona... De no pisar la lona... De no pisar la lona... Y... Fin del combate... Fin del combate... Campana en canto. Vencedora por decisión... Unánime... Esquina... Azul... Inés Daniela. Inés Daniela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.